Bueno, este es el tutorial para la realización del mouse. Vamos primero a modelar en rinoceros y posteriormente a renderizar en mouse o el render. Lo primero que debemos realizar es observar una imagen de un mouse de ya de una fabricación anterior con sus características correspondientes. Podemos ver en internet que hay diversas formas, hay diversas versiones de los mouse y esto nos va a servir para poder hacer el nuestro. Cabe aclarar que no vamos a basarnos en uno ya hecho, sino vamos a realizar uno original. Entonces en primera instancia vamos a abrir el programa rinoceros para el modelado. Allí vamos a iniciar con una plantilla para objetos pequeños en centímetros o en milímetros. En este caso voy a utilizar milímetros. Entonces podemos ver la rejilla está por milímetro, lo cual nos va a facilitar las medidas del elemento. Para poder iniciar nuestro mouse tenemos que tener en cuenta las tres coordenadas X, Y y Z ya que vamos a trabajar sobre las tres. Ahora, lo primero que vamos a hacer es trazar una curva de puntos de control que nos va a asimilar o a simular el contorno del mouse visto de lado. Entonces para ello pues vamos a tratar de dibujar como se debería ver nuestro mouse. Aquí pues ya cada uno puede empezar a hacer su propio estilo. Supongamos este va a ser nuestro estilo lateral. Y posteriormente vamos a hacer sobre la vista superior como se vería desde arriba nuestro mouse. Entonces vamos a hacerle las formas que sean necesarias para que asemeje lo que estamos buscando. Ahí, bien. Entonces si observamos en la vista perspectiva vamos a ver las bases de nuestro mouse. Vamos a hacer aquí una transformación. Vamos a reflejar utilizando forzado y ortoactivos. Eso. Así sería como se vería nuestro mouse por encima y esto como se vería de lado. Yo voy a editar aquí unos puntos de control. Si de pronto no nos gustan los que tenemos entonces los podemos editar. Vamos a quitar forzado y orto para lo siguiente. Supongamos que yo quiero más bien que esto esté de esta manera. Correcto. Y vamos a bajar esta sección de acá un poco más. Que no esté tan prominente en esta parte. Pronto así. Correcto. Entonces ya podemos observar como más o menos sería nuestro mouse.